Hola, ¿qué tal? A todos los seguidores de Tiempo del Incha. Como bien saben, pues el programa de nosotros es muy enfocado en el hincha y estamos interesadísimos en todo lo que tiene que ver con la realidad de las barras y lo que concierne a ellas. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Juan José Herrera, que tiene una experiencia importante y que es gestor de todo lo que tiene que ver con proyectos y seminarios en cuanto a lo que tiene que ver con el barrismo. Juanjo, bienvenido. Y bueno, ¿esta propuesta de dónde nace de incentivar a los muchachos a que conozcan la historia de la barra y a que participen más activamente en lo que es el barrismo social? Bienvenido. Muy buenas noches para toda la teleudencia del Tiempo del Incha. Primero que todo, quiero decirles que esta iniciativa nace a través de una noticia que no es muy agradable. Mi padre fue ejecutado por narcotráfico hace un año en la nación de China. Por ello, él me dejó un legado en el cual quiere que nosotros luchemos por precisamente la juventud y por brindarle un mejor futuro a una Colombia. Porque es en nosotros construir un mejor país. Dado este legado que él me deja, fui barrista por muchos años, fui líder del bloque norte, ahora pertenezco a las culturas urbanas juveniles y lo que estoy haciendo es tratar de buscar transformación de la población marginal juvenil. ¿Qué me motiva? Que todos los hombres, todos los seres individuos que pertenecen a una barra de fútbol no tienen la oportunidad de ir a un instituto o a una universidad, de tener una carrera técnica o tecnológica. Pero hay artes o oficios en los cuales pueden encontrar ellos una opción de vida en el marco de lo legal. Pero a veces vemos una brecha o una distancia entre el barrista, digamos, día a pie. En cuanto a adaptar la visión que ustedes tienen, les ha costado bastante porque pareciera como si todavía no lo entendieran. ¿A qué se debe este fenómeno? Este fenómeno se debe a que la adolescencia son personas que son sujetos en constante desarrollo, en constante cambio. Entonces hoy están contentos con una cosa y mañana no. No, aparte que la barra a la cual estoy haciendo esta transformación juvenil sufre diferentes procesos de transformación constantemente, en la cual son como gobiernos que salen y entran y las nuevas políticas del gobierno que entran no avalan o apoyan las del gobierno anterior. Por ende los procesos se fracturan, se frenan o desaparecen dentro de la misma barra. Si uno vaya a la práctica en cosas concretas, ¿el barrismo social de qué alternativa puede brindar ya a la hora de esa práctica, pues ponerla en orden como tiene que ser y verdaderamente llegar al verdadero barrismo social que quieren ustedes? El enfoque del barrismo social tiene que ver con dos cosas. Una son las acciones y otra son los procesos. Porque es que ir a pintar un parque no es barrismo social y se los expliqué en el seminario. El parque de la maleza vuelve y crece, la pintura pasa al grafitero y vuelven y la rayan, pero las problemáticas del barrismo continúan y de la barra siguen iguales. Entonces eso no hace ninguna transformación. Un evento, una marcha no hacen transformaciones, son solamente vitrinas. Y no quiero decir con esto que es que no deban de hacerse, por el contrario, acciones sociales dentro de los hinchas de toda barra deben de hacerse más constantes para que la sociedad vea que son sujetos de derecho y que son sujetos que quieren realmente salir de la estigmatización social. De que cuando tú dices fútbol, piensas en dos guayos, en balones, en dos equipos, en un estadio. Pero cuando dices barras, piensas en violencia, drogas y muerte. Y no queremos que piensen eso, sino en un estilo de vida como tal y en una cultura, una tribu urbana, que incluso es la más numerosa de todas las tribus juveniles que hay dentro de la ciudad. Tiempo del hincha. En todo lo que concierne al hincha, hoy estuvimos en el seminario de barritmo social que organizó Juan José Herrera, ex líder de la barra Barón Rojo Sur. Síganos en nuestras redes sociales como Tiempo de Hincha. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!